Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor. Yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso. Todos. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tu justicia. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Señor, Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, impon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, retiraos, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de hoy nos muestra las grandes dificultades que a veces supone el vivir como cristiano, el ser cristiano y dentro de la vida cristiana un aspecto como es la labor profética, la misión de anunciar el reino de Dios, de vivir y de mostrar con las palabras también la presencia o la realidad de Jesucristo. Pensemos por un momento en la primera lectura que hemos escuchado. Pensemos en el profeta Oseas, en esta primera lectura que se nos ha ofrecido. Si recordamos, la semana pasada escuchábamos al profeta Amós, esta semana es Oseas el que nos acompaña en estos primeros días. El profeta Oseas se encuentra en la difícil situación de tener que hablar a un pueblo que ha padecido el destierro. Que se fija en todo lo que tenían y ahora ya no tienen. Que tiene su mirada puesta en lo que ha perdido. Y sin embargo, Oseas, en esa situación tan terrible en la que se encuentra su pueblo, no les anuncia que todo va a volver a ser como antes, sino que les invita a dar un paso más. Vosotros vais a ser desposados. Lo que va a suceder entre Dios y vosotros van a ser unos desposorios. Un enlace definitivo, irrompible. Esta es la promesa que hace Oseas. Es fácil pensar, caray. Se ha lanzado a la piscina con una promesa que nunca va a poder cumplir en su vida. Con algo que se ve a simple vista que en poco tiempo no va a mejorar. Con algo que no va a cambiar de la noche a la mañana. Él se ha lanzado a anunciar algo que veremos si en algún momento de la historia puede volver a suceder o puede realmente hacerse cierto. El riesgo de las palabras consideradas como vacías cuando uno trata de vivir su vida cristiana es un riesgo real con el que nos podemos encontrar también nosotros. Una acusación que también nosotros podemos escuchar que se nos hace a nuestro anuncio de la palabra de Dios en familiares o en amigos, en gente a la que nosotros queremos o apreciamos. Pero, ¿por qué podemos decir que Oseas es un verdadero profeta? ¿Por qué decimos que Oseas lo que hizo no fue palabrería vana, sino que fue realmente un anuncio cierto de Dios y de la verdad de lo que Dios venía a traer? En primer lugar, podemos decir esto porque el mensaje que lanza Oseas es un mensaje coherente con el resto de la Sagrada Escritura. Es un mensaje que encaja con lo que la Sagrada Escritura nos anuncia desde su primer capítulo en el principio del Génesis y hasta su último capítulo al final del libro del Apocalipsis. Por eso es tan importante conocer bien la Sagrada Escritura, porque nos ayudará a diferenciar cuando un profeta es verdadero profeta o cuando un profeta es un charlatán, alguien que habla mucho pero que en realidad no anuncia ciertamente la verdad de Dios. También podemos ver que Oseas se enfrenta a una realidad difícil, porque aquellos que le escuchan no ven lo que les está diciendo. ¿Dónde vemos nosotros los signos de ese desposorio cuando no tenemos nada? Cuando todo lo que teníamos y que verdaderamente nos hacía sentirnos orgullosos, lo hemos perdido. ¿Cómo es posible que nos fiemos todavía de tu palabra? Más allá de una promesa material, más allá de una promesa puntual, lo que hace Oseas es una promesa existencial. Y esto es muy importante también para cada uno de nosotros, que a veces tratamos de basar nuestra relación con Dios en cosas muy puntuales, muy inmediatas, muy pasajeras. Y no somos capaces de ir a lo profundo de la relación que Dios nos está proponiendo. Oseas le dice a su pueblo, aprovecha el vacío que tienes. Oseas le dice a su pueblo, aprovecha que has perdido lo que tenías. Fíjense la valentía del profeta, la valentía del profeta en su propuesta. Aprovecha tu pobreza, aprovecha tu debilidad. ¿Para qué? Para descubrir lo que es verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que descubras que Dios te está ofreciendo un desposorio para siempre. Lo importante es que Dios te está ofreciendo que vayas más allá de lo que tenías. Y guardabas como tus mayores beneficios y descubras que ese vacío es Dios el único que tiene el poder de llenarlo. Porque si no aprovechas para llenar ese vacío con Dios y el desposorio que Dios te ofrece, entrarás en una dinámica de desear pequeñas y constantes cosas con las que llenar de una forma insaciable el vacío que tienes, que experimentas dentro de ti. Esta es la atrevida propuesta que Oseas le hace a su pueblo y que hemos escuchado en la primera lectura. Es importante saber buscar lo esencial en todo momento. Y la pobreza, la carencia, la escasez sirven precisamente para eso. Para que uno descubra cuáles son las cosas que se pueden ir en un momento, cuáles son las personas que se pueden marchar de la noche a la mañana en mi vida. Y sin embargo, cómo Dios permanece presente siempre a nuestro lado. Esto que nos encontramos en la profecía de Oseas lo podríamos descubrir también ratificado en el Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús hace presente la alianza. Ese desposorio, esa alianza que los profetas anuncian desde el Génesis, desde el primer capítulo de la creación, Oseas incluido, se lleva a cabo en Jesús. Jesús permanece junto al hombre cuando sufre, Junto al que muere, junto al que padece una gran enfermedad, Junto al que día a día no encuentra motivo para enderezarse, Sino que vive doblado por el peso de los pecados. Jesús aparece para ofrecer una solución real, No para ofrecer fuegos artificiales, No para ofrecer música y llantos. Pura apariencia. Sino que Jesús aparece en la vida del hombre para darle una solución verdadera. Jesús no quiere hacer de la vida de cada uno de nosotros un maquillaje. Etape la realidad de lo que hay. Sino que Jesús viene a darnos lo esencial. Él es el que nos levanta. Él es el que nos devuelve la vida. No lo hace un teléfono móvil. No lo hace el conseguir una salud que creíamos perdida. No lo hace rodearnos de mucha gente, O que nos aplaudan o que nos sigan. Lo hace Jesucristo. Y a nosotros nos corresponde reconocerlo y saber que hay momentos en la vida en los que uno tiene que solamente parar para poner el corazón en Jesucristo. Y la pobreza, la pobreza, la debilidad, la escasez en cualquiera de sus formas son esas oportunidades. Por eso, mientras que la palabrería aleja del marco de la alianza que Dios nos ofrece, la verdadera profecía, el don de la profecía verdadero, lo que hace es introducir en una comunión, que es la comunión de la iglesia. No es en el seno de la iglesia, sino es en el seno de una comunidad en la que los demás son tan pobres y tan vacíos como yo, pero dispuestos a llenarse Dios como yo lo quiero ser. En esa situación, uno comprende la verdad de su vida. Vamos a pedir al Señor que nos conceda el don del Espíritu Santo para poder descubrir el bien, para poder descubrir la verdadera profecía. Y pidamos al Señor que nos permita también, por el don del Espíritu Santo, desenmascarar el mal, desenmascarar el engaño, que también nosotros tratamos de introducir en nuestra vida, para que así el deseo de vivir proféticamente se realice en nosotros en todo momento.